Imagina por un momento que alguien te entrega una moneda antigua, no muy grande, circular, de bronce, quizá algo desgastada por el paso de los siglos. La giras en la mano y ahí está, un rostro, un animal, una palabra extraña, tal vez un símbolo. A simple vista parece solo un objeto curioso, pero lo que realmente tienes entre las manos es una cápsula del tiempo, un mensaje cifrado que viene directamente del pasado. Porque cada moneda ibérica es eso, un documento vivo, un testimonio de poder, de lengua, de comercio, de religión, de identidad. Una pieza que no solo se intercambiaba para comprar o vender, sino que decía también quién manda, qué se cree, a quién se honra y qué territorio se reivindica. Y ahora imagina que no tienes una, sino más de 50.000 monedas, cada una con su historia, su inscripción, su lugar de origen. Monedas de hace más de 2.000 años, procedentes de todos los rincones de la península ibérica, e incluso de algunos lugares del sur de Francia. Sí, sí, monedas púnicas, celtibéricas, ibéricas, turdetanas, vasconas, todas digitalizadas, catalogadas, interconectadas y, sobre todo, abiertas al mundo. Mola, ¿eh? Pues eso es monedaiberica.org, un proyecto extraordinario que está revolucionando el estudio de la numismática antigua en España. Pero no solo para expertos, también para investigadores jóvenes, estudiantes, docentes, museos y para cualquier persona curiosa que quiera asomarse al pasado a través de uno de los objetos más pequeños y, al mismo tiempo, más poderosos que ha dejado la antigüedad. Y este vídeo forma parte de nuestra serie especial dedicada a los seis finalistas del Cuarto Premio Nacional Palarc de Arqueología y Paleontología Humana. Un galardón que reconoce los proyectos más innovadores, rigurosos y comprometidos con la divulgación científica del pasado. Seis proyectos, seis maneras de entender nuestra historia y todos con un objetivo común, acercar el conocimiento arqueológico y paleontológico a la sociedad. Algo muy necesario. Bienvenido al canal de la Fundación Palarc, soy JJ Priego y hoy te llevaremos a descubrir cómo una colección de monedas puede contarnos una historia sobre pueblos que hace siglos dejaron de hablar, pero cuyas voces, gracias a la ciencia, aún podemos escuchar. ¡Vamos allá! Y es que es eso, ¿te imaginas poder leer directamente de las monedas lo que pensaban, sentían y creían los pueblos preromanos de la península ibérica o del sur de Francia? Pues no solo es posible, es exactamente lo que está haciendo este proyecto, monedaibérica.org, porque no es un simple catálogo, es una herramienta de conocimiento viva que crece, se actualiza y se comparte. Una base de datos colaborativa, multilingüe, científicamente rigurosa y sobre todo de acceso abierto. Una plataforma diseñada para que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pueda explorar y estudiar más de 4.600 tipos diferentes de monedas antiguas, acuñadas entre los siglos IV y I a.C. Y cada moneda cuenta con su ficha técnica, su contexto histórico, el lugar donde fue hallada, su iconografía, su material, su inscripción y su mapa de circulación. Casi nada, ¿eh? Por ejemplo, ¿quieres buscar todas las monedas de Arce, el actual Sagunto? ¿O quieres comparar leyendas grabadas en las piezas de la ceca de Quesse, la tarracoíbera? ¿O por qué no, localizar monedas celtibéricas que representen jinetes a caballo? ¿O generar un mapa interactivo con las monedas turdetanas que circularon por el sur de la península? Pues sí, puedes hacerlo, ahora, gratis, desde cualquier dispositivo. Y como te decía antes, no necesitas ser un experto, ¿no? La plataforma está pensada tanto para investigadores como para estudiantes, docentes, museos o simplemente apasionados de la historia como tú. Y ese es uno de los méritos más espectaculares de este proyecto, convertir una disciplina a menudo muy técnica como la numismática en un recurso abierto, útil y accesible. Pero detrás de esta herramienta hay muchísimo más que diseño web. Hay años de trabajo meticuloso, excavaciones, revisiones de archivo, cooperación entre instituciones, digitalización en alta resolución, análisis epigráfico y metalográfico y una voluntad férrea de preservar y difundir un patrimonio que, por su tamaño y fragilidad, a menudo ha pasado desapercibido. El proyecto está dirigido por el doctor Manuel Gozalves Fernández de Valencia, investigador del Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia y coordinado junto a un equipo de especialistas de múltiples disciplinas, como arqueólogos, filólogos, historiadores, técnicos en sistemas de información geográfica, expertos en humanidades digitales y también jóvenes investigadores en formación, porque otra de las claves de monedaiberica.org es su dimensión pedagógica, formar a nuevas generaciones para que sigan construyendo este archivo del pasado. Y es que, como ves, este no es un proyecto cerrado ni estático, está en plena evolución. A día de hoy ya hay más de 220 CKs registradas, es decir, ciudades donde se acuñaba moneda, y 40 de ellas aún no han sido localizadas arqueológicamente. Es decir, lo curioso es que conocemos su existencia solo por las monedas que han llegado hasta nosotros. monedaiberica.org nos ayuda a reconstruir territorios desaparecidos, nombres perdidos, identidades políticas y culturales que no aparecen en los libros, pero que están ahí, acuñadas en bronce y plata. Por ejemplo, una moneda con la inscripción Keling nos habla de una ciudad ibérica que fue lo suficientemente poderosa como para emitir su propia divisa. Pero, ¿dónde estaba exactamente? ¿Quién la controlaba? ¿Qué significan sus símbolos? ¿A qué divinidades hacía referencia su iconografía? Pues todo eso, todo, todo eso, es lo que el equipo del proyecto va descifrando, pieza a pieza, inscripción a inscripción. Algo súper interesante. Y lo hacen además desde un enfoque absolutamente contemporáneo. Humanidades digitales con vocación social, usan software libre, estándares semánticos, interoperabilidad entre bases de datos, geolocalización, inteligencia visual. Todo para que la información sea fácilmente accesible, exportable, reutilizable y entendible, tanto por expertos como también por el público general. Porque sí, la arqueología también se hace en la nube. Y en el siglo XXI no podemos entender el pasado sin herramientas que nos ayuden a conectarlo con el presente. Pero volvamos un momento a las monedas, porque una cosa es verlas y otra, entender lo que representan. Porque cada pieza que aparece en monedaibérica.org nos habla de un mundo complejo, lleno de contactos, de tensiones, de creatividad y de decisiones políticas. Algunas monedas muestran héroes míticos o animales simbólicos. Otras inscripciones bilingües en ibérico y en latín. Y algunas están claramente inspiradas en modelos griegos o cartagineses. Otras son completamente originales. Y detrás de cada diseño hay una declaración de intenciones. ¿Qué ciudad o grupo tiene poder suficiente para acuñar su propia moneda? ¿Por qué elegir la imagen de un jinete, de una espiga, de una estrella de ocho puntas? ¿Qué mensajes se quería transmitir? ¿Quién lo recibía? ¿Qué circuitos recorría esa moneda? Y ahí es donde entra la arqueología. Porque monedaibérica.org no se limita a mostrar monedas bonitas. No, no. Relaciona cada ejemplar con su contexto arqueológico, también el histórico, el político y geográfico. Es decir, lo inserta en un momento concreto y crea un relato. Y así, una moneda se convierte en una ventana para entender el mundo prerromano. Y también en una advertencia, porque muchas de estas monedas no provienen de excavaciones científicas. No, no. Han llegado hasta nosotros a través de colecciones antiguas, de hallazgos fortuitos o incluso del mercado de antigüedades. Y eso nos recuerda lo importante que es proteger, estudiar y divulgar el patrimonio arqueológico. Sí, sí, mucho antes de que se pierda para siempre. Y es por eso que monedaibérica.org también actúa como mecanismo de protección del patrimonio. Cuanto más se sabe, cuanto más se documenta, cuanto más se comparte, más difícil es que se pierda, se destruya o se privatice. Y en este sentido, el proyecto se ha convertido ya en un referente internacional. Ha sido premiado por la Sociedad Numismática Americana, reconocido por el Consejo Internacional de Numismática y forma parte también del proyecto europeo ARTS, liderado por la Universidad de Oxford. Como ves, monedaibérica.org no es solo una base de datos, es una herramienta de investigación, un archivo vivo del pasado y al mismo tiempo, una plataforma educativa, pensada para todos los niveles. Pero, ¿y cómo lo consiguen? Pues para empezar, han desarrollado un sistema interactivo que te permite buscar monedas según distintos criterios. Como te he dicho antes, lo puedes buscar tanto por cronología, iconografía, epigrafía, por territorio o por ceca. Que, como te conté antes, es el taller donde se acuñaban las monedas de una ciudad o región. Porque cada ceca tenía su propio estilo, símbolos, leyendas, inscripciones y motivos únicos. Unos motivos que nos hablan de quién emitía esa moneda, con qué propósito y bajo qué influencia cultural o política. Y todo eso lo puedes explorar desde una interfaz visual intuitiva y pensada para facilitar tanto la investigación como la enseñanza. Pero eso no es todo, porque también han creado un cuestionario didáctico, sí, más de 500 preguntas, distribuidas en 8 niveles de dificultad, que permite aprender jugando. Es una herramienta diseñada tanto para educación secundaria como también para universidad. Y ya se ha implementado en talleres, jornadas de puertas abiertas, cursos especializados e incluso en formación del profesorado. Y todo, todo esto convierte a monedaiberica.org en un proyecto pionero en humanidades digitales aplicadas a la arqueología. Porque no hay nada parecido en el mundo hispanohablante y muy pocos proyectos similares en el ámbito internacional. Además, monedaiberica.org no trabaja en solitario, muy al contrario. Colabora activamente con museos, universidades y centros de investigación, integrando su base de datos con algunas de las plataformas digitales más relevantes a nivel internacional. Y entre ellas está, por ejemplo, el proyecto online Greek Coinesh, una referencia mundial en la catalogación de moneda griega antigua, que permite establecer paralelismos y comparativas entre misiones ibéricas y helenísticas. Y como también te he explicado antes, también participa en el proyecto europeo Arts, que está centrado en la interoperabilidad de datos arqueológicos en entornos digitales. Esta conexión con redes mayores no solo enriquece el conocimiento compartido, sino que posiciona a monedaiberica.org en el núcleo de la innovación en humanidades digitales. Y aquí es donde conviene detenerse un momento para hablar del verdadero alcance del proyecto. Porque sí, es cierto que nació en Valencia y que está liderado por investigadores del Museo de Prehistoria y del Servicio de Investigación Prehistórica. Pero su impacto ha superado con creces cualquier frontera geográfica. Es un proyecto con alma local, pero con vocación internacional. La web ha recibido ya cientos de miles de visitas y consultas desde todos los rincones del planeta. Ha registrado más de 800.000 páginas vistas, decenas de miles de descargas y usuarios provenientes de más de 100 países distintos. Y esto significa que estudiantes, investigadores y curiosos desde Australia hasta Canadá, pasando por universidades en Estados Unidos, Italia o Japón, están utilizando las monedas ibéricas como fuente primaria para estudiar. Sí, para estudiar lingüística, comercio antiguo, romanización y dinámicas de poder en la antigüedad. En otras palabras, un trocito de bronce acuñado hace 2.200 años en un poblado ibérico hoy está ayudando a entender la historia global desde múltiples perspectivas. Y lo está haciendo gracias a una plataforma nacida aquí, en nuestro país, impulsada por rigor científico, con visión pedagógica y con un compromiso absoluto con el acceso libre al conocimiento. Y aquí es donde monedaibérica.org conecta directamente con los objetivos del Premio Nacional Palar. Porque este galardón, que este año celebra su cuarta edición, no solo busca premiar la excelencia científica, que sí, también busca visibilizar proyectos que hagan de la arqueología una herramienta de transformación social, educativa y cultural. Y eso es exactamente lo que hace monedaiberica.org. Cada moneda que aparece en esta plataforma tiene un origen, un significado, una historia y un mensaje. Unas nos hablan de un pueblo que quiso diferenciarse del vecino, otras de un comerciante que viajó con sus productos más allá del Ebro, o de una ciudad que acuñó moneda con su propio nombre, como acto de poder político. Y ojo, porque también nos habla de lenguas perdidas, porque muchas de estas monedas tienen inscripciones en alfabetos ibéricos o celtibéricos, que aún hoy no hemos logrado traducir por completo. Pero incluso sin comprenderlas del todo, las monedas nos siguen hablando. Y eso es alucinante, porque nos dicen que hubo pueblos que crearon sus propios sistemas económicos, que establecieron redes de confianza, que entendieron la importancia del símbolo, de la marca y del nombre. Y eso no es solo economía, es también cultura, ideología, arqueología. Por eso, este proyecto no es solo numismática, es una manera de reconstruir el mapa de identidades de la península ibérica antes de la romanización. Y es también una manera de entender que los procesos históricos no son homogéneos ni unidireccionales. Que hubo pueblos que resistieron, otros que se adaptaron, otros que mezclaron lo propio con lo extranjero y que lo hicieron, acuñando sus decisiones en metal. Y ahora, esa memoria está siendo recuperada, analizada, protegida y puesta al alcance de todos, también para ti. Y eso tiene un valor incalculable. Y si te ha interesado este proyecto, te invitamos a entrar en la plataforma, explorarla, compartirla y pensar en todo lo que podemos aprender a través de una sola moneda. Porque aunque sean pequeñas, tienen un valor inmenso. Y ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido, monedaibérica.org? ¿Te imaginabas que una moneda podía decir tanto sobre una cultura? ¿Has explorado ya la plataforma? ¿Hay alguna ceca que te haya sorprendido? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like a este vídeo si te ha gustado este viaje arqueológico. Y no olvides suscribirte al canal de la Fundación Palar para no perderte nada de lo que viene, que es mucho. Y recuerda visitar nuestra web fundacionpalar.com, donde te esperan artículos, investigaciones y proyectos en marcha por todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.